¡Suscríbete! ¡Arriba! Salimos Santiago, salimos Misael ¡vámonos! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Al rincón! ¡Al rincón! ¡Vámonos! 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 ¡¿Vámonos?! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Era hoy, Santiago! ¡Era hoy, Santiago! ¡Chingada madre! ¡Era hoy! No quiero ser aguafiestas porque si nos meten un poco nos chingas, ¿eh? ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul! 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 ¡Vamos! ¡Azul! ¡Vamos! Cada día yo te quiero más y más y más